dígame pero que yo estoy entrando entonces el parqueo me mostré aquí en el parqueo si mamá llegando aquí el trabajo como que yo llegué oye ten cuidado que tengo cámara dígame pero que yo estoy entrando entonces el parqueo me mostré aquí en el parqueo si el parqueo va allá adelante no puedo dejarlo allá adelante lo metí para el parqueo para acá atrás o está bien saca la cabeza usted esto aquí ya y eso que está pasando será que es un roba batería me está viendo y me trazo a los buisillos hay algo ese déjame irme para el trabajo está mangado ahí por un minuto que me pase vea si me pidieron mis peces y ahora ni gajas para trabajar yo no sé cómo que usted es ¿qué fue mi padre? ¿qué fue lo que pasó? los cuartos yo me pedí a los cuartos yo cuando venía que tenía mi teléfono porque lo saqué 9000 hielos lo que me pedían ahí corre esto me está atacando ya no, no, no una minuto que no se pase ya no, no no, no nunca bien por ahí no, no, no no, no no, no no, no no, no no me ha visto bailes ¿dónde estarían los parques? ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver. Mi pana, ¿qué es lo que pasa? Aquí abajo Ah, yo creo que la tierra hablaba Dígame, ¿de dónde se salió? Aquí, que te acerquen a usted más ¿Y en qué tiempo tiene usted ahí? Ah, yo estoy ahí de la noche Ah, usted que tiene los cuartos porque por ahí managó Yo no tengo dinero, ¿qué se me ha pedido? Yo no tengo cuartos, usted me ha pedido Déjame revisar, no, güey No, 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 sí, no Déjame revisar, no Déjame revisar Eh, ¿qué no tiene el dinero? ¿Para qué yo no tengo? Ahorita yo grabé un video, yo no sabía qué es lo que estaba buscando ¿Qué? Tiene el video ahí, para que tú chequees, a ver Y yo dame a grabar ese video para ver qué es lo que está cogiendo Que lo tiene Yo no tengo cuartos ¿Eres tú que lo tienes? ¿Quién no lo tiene el dinero? Déjame revisar, déjame revisar Los cagos en el monte, los guadines en el monte ¿Tú pasas tú también por ahí? No, pero yo no ¿Vamos a revisar también? No, yo tengo un dinero, pero no presta mi, no, no El dinero mío está muy fácil, el dinero mío está marcado Yo no tengo cuartos con una gomita El mío tiene una gomita también ¿Y el video no vale? No vale, esto está fácil Hay que agarrar la droga encima de esa de la droga El dinero mío está en 1.500 Si usted me deja ver si son hechos son los míos Si no están así son los suyos Saca El video, el video que es Si, pero se haga los tuyos ¡Y me ve el dinero! Ya está hablando mucho Eso no es el mismo Ah, Dios, pero los cuartos son tú igual, ¿no? Mira Esos son Esos son Son los que se han pedido ahí ¿Cómo se han pedido en la semana? Las dos bailan Yo voy para la justicia en este video Yo tengo prueba todavía ¿Usted? ¿Usted va a agarrar? Y va cancelado Ay, si Trujillo estuviera vivo Esos ladrositos, sí Los queman vivo